Hola que tal queridos hijos e hijas de la noche, bienvenidos y bienvenidas sean a este que es su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs en su emisión de podcast capítulo número 116 si no me equivoco ya estarán viendo el número exacto en el título del video si están en YouTube o en el título del podcast si están en Spotify o en iVox. Ya es muy difícil seguirle en la pista, por si soy muy malo con los números, soy muy malo recordando en qué número nos quedamos ya siendo que ya son más de 100. Pero muchas gracias por acompañarme una semana más aquí en el programa, hoy tenemos dos casos realmente que vamos a estar revisando que vale la pena, uno que nos quedó pendiente la semana pasada y uno que me habían estado pidiendo que reaccionara, yo no sabía por qué, bueno que reaccionara y que lo comentara. Yo no sabía por qué y me voy topando con que varios youtubers, no necesariamente de terror sino pues streamers, Fede Lobo, muchos otros han como que reaccionado a un caso que del que Dross habló ya hace un tiempo, hace dos años y a mí me lo habían pedido mucho, no lo había hecho así que hoy vamos a aprovechar la ocasión para comentar un caso que se hizo como muy viral, muy famoso, ocurrido en Rusia si no me equivoco. El caso que Dross subió hace unos años que se llama algo y lo siguió toda la noche y podría tener conexión con un caso del que Dross también habló en algún momento pero ese es un caso mucho muy conocido del que yo hablé hace poco, de un caso completamente real que sí ocurrió durante la segunda guerra mundial si no me equivoco en un bosque en Rusia, también un caso muy muy enigmático que vamos a estar revisando el día de hoy. Antes de comenzar ya de manera oficial con el episodio les recuerdo que le den like al video antes de empezar, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campana de notificaciones porque si no le dan click a la campana YouTube no les va a notificar que subí video y acuérdense que hay episodio nuevo todos los días aquí en el canal. Y también síganme en mis redes sociales las cuales son TikTok, Instagram, ahí en estas dos me encuentran como arroba elgrimoriodericks, todo junto y con minúsculas, ricks con doble g, acuérdense. Y también síganme en Facebook y en Spotify como elgrimoriodericks. De hecho también les mando un abrazo a todos los que están escuchando este episodio en Spotify y en iVoox en formato mp3, les mando un enorme abrazo. De nuevo una disculpa a todos los que escuchan el programa allá en Spotify y en iVoox por la falta de contenido que hubo durante el mes de diciembre, la segunda mitad de diciembre, primera mitad de enero, pero ya estamos de regreso. Así que nada más, también síganme en mi canal secundario aquí en YouTube, Ricks y los Amos del Multiverso, donde estamos platicando de películas, de series, de libros, de cómics, cosas de la vida, anécdotas, cosas ya más relajadas, ya un poquito fuera de mi personaje de Ricks, el misterioso y aterrador. Ahí ya platican conmigo, ya fuera de personaje por así decirlo, ahí estamos subiendo contenido, ya estamos creciendo bastante, así que muchas gracias, vayan a suscribirse. Todos los enlaces a lo que les acabo de decir están en la descripción de este video, así como el link para que compren mi libro de terror, La Orden de Camasots, que está disponible en Amazon en formato físico, tanto en pasta dura, que es el formato de lujo, y el de pasta blanda, que es el formato económico, y también está en formato digital en ebook, en la plataforma de Kindle de Amazon para que lo descarguen. Y lo que les decía, en el directo que tuvimos hace, bueno, para mí acaba de pasar, para ustedes fue hace dos semanas, ya compren el libro de La Orden de Camasots, si no lo han hecho, léanlo, apresúrense a terminarlo, porque ya estoy empezando a trabajar en el libro que sale este año, que les va a gustar mucho, 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 y sí tiene cierta conexión con La Orden de Camasots, además de algunos otros proyectitos ahí de libros que voy a sacar este año, libros más cortos, que les platiqué en ese directo. Les voy a dejar la etiqueta por aquí, del directo, si no lo vieron, saben que se queda grabado, y pues nada más. Ahora sí, vamos a escuchar rápidamente la intro del programa para dar inicio de manera oficial con este episodio. Así que vamos a escuchar la intro y comenzamos con El Grimorio de Riggs. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, más no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes, que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil, y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien amigos, estamos de regreso, ya vamos a empezar de manera oficial con el programa, y como recordarán, la semana pasada quedó pendiente un caso muy enigmático que es completamente real, que pareciera que la trama, la premisa de la famosa película de Jurassic Park, Parque Jurásico, que a su vez está basada en una novela que se llama El Mundo Perdido, si no me equivoco, de Michael Cranton, pareciera que la premisa de esa película se está volviendo una realidad, y es que resulta que en Rusia, justamente hablando de Rusia, de hecho el episodio de hoy trata sobre cosas curiosas ocurridas en Rusia, ahorita vamos a checar bien el TikTok, porque es un fragmento de un podcast de Estados Unidos que me topé en TikTok, que tiene un poco que ver con la criptozoología, de que un grupo de científicos, ahorita vamos a ver bien, no recuerdo exactamente, si van a clonar o ya clonaron a los mamuts, ¿por qué? porque aún caminan sobre la tierra los familiares, los descendientes más cercanos de esta especie supuestamente extinta, de los mamuts, que son los elefantes de la India, recordemos que el elefante africano y el elefante hindú son diferentes, hay algunas diferencias físicas, el elefante africano es más grande, el color es como más grisáceo, el elefante hindú es un poco más rosadito, tiene las orejas más cortas, etcétera, este elefante hindú es el descendiente más cercano, genéticamente hablando, es el descendiente más cercano de los mamuts, entonces van a querer, van a clonar, no recuerdo si ya están clonando o van a clonar a los mamuts, para tenerlos en una especie de reserva, como en Jurassic Park, 100%, una reserva que no va a ser un parque de diversiones, o sea, no es como que vas a poder pagar para ir a verlos, pero van a caminar mamuts sobre la tierra de nuevo, gracias a la ciencia, esto muchos lo verán, quizá habrá alguien en el público, en la audiencia que ve este episodio, que lo vea como un avance, habrá quien lo vea como una aberración a la naturaleza, y de eso quiero platicar, justamente porque esa es la premisa y el terror de tanto la novela como la película de Jurassic Park, de la primera, porque las demás son una cochinada, pero la primera película de Jurassic Park, esa es la problemática, ese es el dilema que se plantea, el subtexto de la historia es, ¿es correcto que el hombre juegue a ser Dios? y lo que dice el personaje de Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum en la película, que dice, por algo la especie de los dinosaurios se extinguió, porque ya no era tiempo de que caminara en la tierra, por muchas razones, por el cambio climático, por el cambio atmosférico, porque también, eso lo checamos cuando analizamos la posibilidad de que los gigantes fueran reales, una de las hipótesis de por qué a lo mejor los gigantes sí existieron hace miles de años, sobre la tierra los gigantes, los humanos gigantes, que hemos analizado la posibilidad de que no fueran criaturas mitológicas los gigantes, sino que fueran una especie de antecesor, de antepasado, el ser humano, y una de las hipótesis de por qué podría ser posible que sí existieron los gigantes, es porque la presión atmosférica era mucho mayor hace miles de años, es decir, la atracción gravitacional, que ahorita es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, si no me equivoqué, si recuerdo mis lecciones de secundaria de física, esa es la ley gravitacional, la fuerza gravitacional que todos los objetos nos jalan, digamos, hacia el centro de la tierra, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, hace miles de años la presión atmosférica era mucho mayor, a 9.81, era mucho mayor, por ende los animales debían ser más grandes, el punto es que sí, físicamente, por eso los animales de la era prehistocena y todo este rollo, eran más grandes, todos, todos los animales, y de ahí con el paso del tiempo, con la evolución, se fueron haciendo pequeños, el oso, como vimos en el episodio este de Alaska, que subí del Thorn-Gasuk, originalmente, el oso original, el oso de hocico corto, era de 3 metros de altura parado sobre dos patas, era del doble del tamaño, no es cierto, de 4 metros de altura, era del doble del tamaño de un oso polar, que es el oso más grande del mundo, el tigre de dientes de sable era más grande que el tigre, los lobos, los perros, no recuerdo el nombre de esos, de los lobos prehistóricos, eran mucho más grandes que los lobos normales, los lobos actuales, por así decirlo, el gigantopithecus, igual, evolucionó en lo que hoy es el orangután, pero el gigantopithecus era un simio gigantesco, entonces, si los animales eran gigantes en aquella época, ¿por qué el ser humano no pudo haber, por qué no pudo haber una especie de ser humano que fuera así gigante, mucho más grande que un ser humano actual? De hecho, sí hay estudios de que la estatura de los seres humanos ha variado con el paso del tiempo, pero a lo que voy es que si el mundo ha cambiado físicamente y geológica y geográficamente, si ha cambiado, por algo se extinguieron los mamuts, por algo, es la naturaleza, los mamuts no se extinguieron por los seres humanos, se extinguieron por la situación del planeta, de cómo ha cambiado, entonces, ¿realmente vale la pena traer de vuelta a estos animales o será solo una tortura para ellos? Ese es el dilema, ese es el dilema de la película, del libro de Jurassic Park, en el que está basada la película, ¿realmente el ser humano está haciendo bien al jugar a ser dios y traer de vuelta a estos animales por medio de la ciencia? ¿O realmente solo es un capricho? ¿Quién sufre más, el ser humano o los animales? Porque lo que pasa en la película de Jurassic Park, los dinosaurios no pueden ser controlados por los seres humanos y al final se los empiezan a comer, con el mamut no sé si pase eso, pero ¿qué tal? O sea, la temperatura está elevadísima en el planeta en estos años, entonces, ¿realmente un mamut va a sobrevivir? ¿Se la va a pasar bien en un planeta cuya temperatura es mucho más alta que en la que existieron sus primeros descendientes, los originales? Entonces, pues, vamos a escuchar este fragmentito del podcast, los datos reales, porque ahorita yo les hablé como por encimita, ahorita vamos a ver los datos reales, está en inglés, pero no se preocupen, vamos a escucharlo primero todo de corrido, para los que entiendan inglés, los que están aquí en YouTube que puedan leer los subtítulos, y luego lo escuchamos una segunda vez, yo pausándolo y traduciéndolo para los que estén en iVoox o en Spotify o que no hablen en inglés, ¿ok? No se preocupen. Y posteriormente, una vez que comentemos este fragmento, porque esto es un terror real, esto no es ciencia ficción, esto no es criptozología, no son teorías, no son hipótesis de conspiración, no. Esto es algo real. Entonces, lo vamos a comentar y, después de ello, voy a acudir al Rix del pasado para seguir hablando de los mamuts, porque pareciera, según varios escritos antiguos, incluso uno que creo que es de Cristóbal Colón o de Magallanes, no recuerdo de quién, afirmaba que habían mamuts en América cuando llegaron, siendo que los mamuts se habían extinto muchos, muchos años antes, y además, para cuando ellos describen, que no me acuerdo si fue Colón, ahorita lo vamos a ver, el Rix del pasado me va a ayudar, porque es un video que subí en 2020, entonces, no recuerdo si es Colón, ahorita lo vamos a ver, que pone en su carta, hay elefantes con pelo, aquí, no me acuerdo que en parte de América, creo que, no me acuerdo si en Rusia, no me acuerdo, entonces que ponen, hay elefantes con pelo, y lo curioso es que el mamut todavía no había sido descubierto por el ser humano, en esos años, entre 1400 y 1500, creo que el mamut fue descubierto hasta 1600, 1700 y tantos, entonces eso es muy curioso, puede ser que el mamut haya existido todavía, en años mucho, mucho más recientes de lo que se cree, e incluso ya hemos revisado varios videos, que puede que sean fake, puede que no, que hayan sido captados mamuts vivos caminando en algunas zonas de Siberia, entonces eso lo vamos a ver ahorita, pero primero vamos a ver lo que sí es real, lo que ya está ocurriendo ahorita en el mundo, de que el mamut volverá a caminar sobre el planeta Tierra, gracias a los avances científicos y tecnológicos que han desarrollado, entonces vamos a escuchar este fragmentito. Y es, 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 es real life Jurassic Park con purpose. ¿Dónde van a ponerlo? So there's a couple different things going on, so the first one they're working on is the woolly mammoth, right? And this isn't just for fun, this has real, like, important conservation implications, which is really fascinating. But they are planning on starting with, I think, 100 mammoths and putting them in this place called Pleistocene Park, not Pleistocene Park, something like that, this park in Siberia that they've been doing this experiment on as to what happens when you add megafauna back into the Arctic tundra to offset carbon emissions. Wow. And so they're taking Indian elephants and they're using CRISPR technology and they're using existing mammoth DNA and they're making an embryo and then they're implanting it into the Indian elephant and 22 months later, in Indian elephants' gestation period, she will give birth to a mammoth. A real mammoth. A real mammoth. Muy bien, ¿cómo ven? Es un fragmento del podcast de Joe Rogan, este podcast súper famoso, que de hecho es el más escuchado de todo el mundo. No, no he escuchado este episodio, no sé quién es el chico que está hablando, el invitado de Joe Rogan en este episodio, el que está hablando, pero si quieren checar el episodio, pues métanse allá al canal de YouTube de Joe Rogan si hablan en inglés. Y ahorita se los voy a traducir para los que no hablan inglés. Los que sí, pues ya están viendo aquí en YouTube los subtítulos del video. Pero los que no hablan inglés, vamos a escucharlo de nuevo y les voy a traducir lo que dice este chico. Dice, es Jurassic Park de la vida real, pero con un propósito. Aquí no habla del propósito, seguramente en el episodio sí. Al menos aquí en este fragmento que recortaron, no dicen con qué propósito. Es como con fines de observación nada más, por lo que se entiende. Entonces dice que es como Jurassic Park de la vida real y Joe Rogan le pregunta, ¿dónde los van a poner? Dice que hay varias cosas en las que están trabajando. Lo primero en lo que están trabajando es en traer de vuelta al mamut lanudo, porque si había, más bien había, distintas especies de mamut. Van a traer primero al mamut lanudo. Y aquí dice, y no es solamente por diversión. Dice que tiene implicaciones de conservación realmente importantes. A lo mejor con esto, digo, habría que meterse más a fondo y les digo, esto es algo real que ya está ocurriendo. Seguramente cuando salga a la luz, cuando las cámaras del mundo muestren en noticiarios reales, en noticiarios serios, en programas de internet, cuando muestren al primer mamut vivo caminando, cuando este experimento llegue a su fase, cuando termine el proceso de gestación de los elefantes que están siendo objetos de este experimento, seguramente darán la vuelta al mundo las imágenes y ahí explicarán bien el por qué. Pero esto no es, como dice este chico, no es como en Jurassic Park en ese sentido. No es por diversión, no es para cobrar una entrada y que la gente los vea. No, dice que tiene implicaciones importantes de conservación. No sé si hacia el mamut per se o hacia los elefantes, porque también recordemos que los elefantes están en grave peligro de, bueno, no en peligro de extinción como tal, pero sí, pues tristemente, los traficantes de marfil pues se han encargado de eliminar esta especie desde hace muchas décadas, simplemente por los colmillos. Entonces, las especies de elefantes han sufrido mucho. Puede ser que por aquí podamos rescatarlo. Puede que en efecto, a diferencia de Jurassic Park, la ciencia y la tecnología nos ayuden a preservar varias especies que por culpa de los seres humanos y distintos problemas que hemos ocasionado, no se extingan y sigan existiendo en la Tierra. Porque ahí sí estamos hablando de una extinción por culpa de los seres humanos, como ha ocurrido con muchos animales. Aunque, la extinción de los mamuts per se no fue por los seres humanos. Ahorita lo vamos a checar en el otro video. Pero bueno, el punto es que esto sí tiene un propósito científico, real e importante, el hecho de que el mamut vaya a ser traído de vuelta a la vida. Dice que aquí van a empezar con traer de vuelta a 100 mamuts, es decir, que 100 elefantas de la India, y ahorita voy a explicar por qué, 100 elefantas de la India serán implantadas con este embrión genéticamente modificado para que nazca un mamut. Serán 100 mamuts, los de esta primera camada, los que van a nacer, que falta pues casi dos años, porque aquí lo menciona, son 22 meses de gestación. En 2025, más o menos, van a estar llegando al mundo las primeras imágenes de mamuts vivos, reales, caminando. Ok, y estos 100 mamuts los van a llevar a un sitio llamado Parque Pleistoceno, que es un parque, una reserva en Siberia, en Rusia. Aquí, lo interesante y es algo que no se menciona, quizá en el episodio completo se menciona, pero aquí en el fragmento no lo dice, ¿quién está a cargo de estos experimentos? ¿Los rusos? ¿O son científicos de otro país trabajando en Rusia? Porque eso sí se puede, ¿no? Los rusos sabemos que científica y tecnológicamente están súper, súper avanzados. Lo vimos con el caso del organismo 46B, que es una especie de leyenda urbana, no se tienen pruebas como tal de que haya ocurrido, pero es muy probable que sí haya ocurrido, ¿no? Lo del organismo 46B, de este pulpo gigante que fue encontrado bajo muchos, muchos, muchos kilómetros de hielo y era una especie de pulpo, pues prehistórico que sobrevivió en Alaska, porque ahí en Alaska, recordemos que Alaska era propiedad de Rusia y en algún momento Estados Unidos se hizo con este territorio. Sin embargo, en una parte de Alaska hay una base, que ahorita se me fue el nombre, les voy a dejar aquí la etiqueta del video del organismo 46B para que lo chequen al acabar este episodio, pero esa base, aunque esté en Alaska y Alaska es propiedad de los Estados Unidos, esa base es propiedad rusa. Entonces, por eso los rusos fueron quienes hallaron hace unos años, creo que en 2019, a este pulpo prehistórico habitando bajo decenas de kilómetros de hielo y lo sacaron. Eso es una leyenda urbana, no se tiene pruebas, pero muchas personas afirman que es verdad, sobre todo basándose en la desaparición del científico que fue el que lo halló y que lo dio a conocer. Después de que dio a conocer esto, el científico desapareció. Era un científico ruso y no se ha sabido nada de él desde el 2019, creo que fue este caso. Entonces, eso sería interesante saber quiénes están llevando a cabo este experimento. ¿Los rusos u otros científicos o una colección, por así decirlo, de científicos de diferentes países? Porque eso suele ocurrir. Luego, por ejemplo, la NASA lleva a cabo proyectos con científicos y astrónomos chinos, estadounidenses, rusos de otros países, pero están trabajando con o para la NASA, por así decirlo. Aquí eso sería lo interesante. Pero bueno, el punto es que estos primeros 100 mamuts que van a ser traídos a la vida por medio de este experimento, de esta manipulación genética, van a ser llevados al parque Pleistoceno en Siberia. Ok, aquí lo que menciona este chico que el propósito, por así decirlo, del experimento es ver qué ocurre cuando traes megafauna. La megafauna son estos animales o estos seres, estos organismos de los que les hablaba al inicio del episodio. que son estos animales prehistóricos que por los cambios de la Tierra, por los cambios que había en la presión gravitacional del planeta hace miles o millones de años en el caso de los dinosaurios, comparado con lo que es hoy porque el planeta ha cambiado no solo geográficamente. O sea, ahorita por ejemplo donde hay una montaña quizá hace 2000 años no había nada o había un río o al revés. Ahora hay un río y antes era una montaña. Lo que les decía en el desierto de México, la zona del silencio en Chihuahua, si no me equivoco que sea en Chihuahua, ahora es un desierto. Pero hace miles de años era un océano. Cosas así. El planeta ha cambiado y geológicamente también. La presión gravitacional era distinta. Todo era distinto. Entonces, los animales tienen ese tamaño gigantesco. Animales que hemos tocado en varios episodios. El gigantopithecus que era básicamente un orangután gigante de toneladas de peso. Un orangután del tamaño de un elefante. Casi casi. El oso diócico corto. El lobo prehistórico. El tigre dientes de sable. Simplemente los dinosaurios. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la megafauna. Entonces, el objetivo de este experimento llevado a cabo en Siberia actualmente, que tendrá sus primeros resultados por ahí del 2025, es qué pasa si pones esta megafauna en la tundra ártica. La tundra es este ecosistema que son estos bosques congelados como los que hay en Rusia. No es tan frío como en el Polo Norte, por ejemplo. Pero ciertos ecosistemas que hay en Alaska, por ejemplo, en Rusia, esa es la tundra. Estos bosques congelados donde sí hay vegetación, obviamente limitada. No es como ir a un bosque en California, por ejemplo. No. Pero tampoco es completamente congelado como en el Polo Norte o algo así. Esa es la tundra ártica. Para bajar las emisiones de carbono, este es realmente el objetivo del experimento. para limitar, para bajar un poco las emisiones de carbono. O sea, básicamente, bajar los niveles de contaminación en el aire. Digo, yo no soy científico, como dice el meme. Yo no soy científico, no sé qué repercusiones tendría el traer a los mamuts lanudos al ecosistema con la reducción de las emisiones de carbono. No lo sé. Pero estos científicos, obviamente, son gente que sabe. Y les repito, esto no es ninguna teoría conspirativa, no es ninguna historia inventada, no es una hipótesis como las muchas que hay alrededor de la criptozoología. No son tonterías inventadas por alguien que no sabe. Estos son científicos reales haciendo un experimento real con resultados reales. Entonces, sabrán lo que están haciendo. Quiero pensar. Pero parece ser que este es el objetivo del experimento de traer de vuelta a los mamuts. Bajar las emisiones de carbono. Primero, supongo que en Siberia, ¿no? Que digo, tendrá efecto, impacto en todo el planeta. Pero este es el objetivo. ¿Están usando qué DNA? ¿Están usando DNA de elefante y mezclarlo con algo más? Aquí pregunta Joe Rogan, ¿qué ADN están utilizando? ¿Están utilizando ADN de elefante? Pregunta Joe Rogan. It's... It's... Indian Elephant is the closest living relative to the woolly mammoth. What does an Indian Elephant look like? Is it similar to an elephant? Yeah, it's a smaller... So African Elephants are bigger, they have the really big ears. Indian Elephants are typically the ones you'd see at the circus, you know, with the red, the pink in the ears, the smaller triangular shaped ears. So just a different species of elephant. And so they're taking Indian Elephants and they're using CRISPR technology and they're using existing mammoth DNA Y están haciendo un embrión. Creo que eran los mamuts más pequeños. Y justamente, si no me equivoco, los que vivían en Rusia. Era el mamut lanudo. Los mamuts gigantes, grandísimos. Como el del era de hielo, por ejemplo. Pero sí, aquí dice la diferencia que les mencioné ahorita. La diferencia entre el elefante africano, que es más grande. De color gris. Orejas más grandes. Colmillos más grandes. Y el elefante de la India, que aquí menciona este chico. Son los que normalmente uno ve en el circo. Es verdad. Como el que vemos en la... Digo, ahí es un error, ¿no? De continuidad. Pero el que vemos en la película de George de la Selva. Es un elefante de la India. Porque es más pequeño. Tiene las orejas triangulares más pequeñas. Bla, bla, bla. ¿No? Los colmillos son más pequeños. Estos mamuts... Digo, estos elefantes son los parientes más cercanos del mamut lanudo. Entonces menciona que están utilizando el ADN de este elefante. Este elefante. Y lo están mezclando con tecnología CRISPR. C-R-I-S-P-R. No sé qué es eso, pero ahorita dice un poco más que explica mejor. Y luego están plantandolo en el elefante indiano. Y 22 meses después, en el periodo de la gestación de el elefante indiano. Ella dará suerte a un mamut. Ok, aquí es lo que menciona. Están utilizando la genética de estos elefantes de la India. Y ADN, código genético existente de mamuts. Que obviamente son obtenidos de fósiles que hay en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo. Pero vaya en América. Creo que en Rusia era donde también vivían los mamuts. Entonces, bueno, aquí en México hay uno en el Museo de Antropología. Están los restos de un mamut. Vaya, eso no es tan difícil de conseguir. Un fósil de un mamut. Entonces, se están mezclando esa ADN de mamut. Y se crea un embrión de manera artificial. Y ese embrión es implantado en elefantes hembras de la India. Y 22 meses después, cuando termine el proceso de gestación de estas elefantas. Entonces, nacerá un mamut lanudo. O, mejor dicho, 100 mamuts lanudos. Que son los que se están llevando a cabo en este experimento. Un real mamut. Un real mamut. Muy bien, amigos. Pues, ¿cómo ven? Esa a mí, de verdad, me voló la cabeza. Porque, les repito. No es nada así. No es una babosada. Porque, les digo que esto de la criptozología. Y estas, la ufología y demás. Lo debemos tomar con pinzas. Porque, si bien, si hay gente seria involucrada. En estos tipos de proyectos. La gran mayoría de personas involucradas. En los estudios de criptozología y de ufología. Son personas que no tienen ni puta idea. Como este, y aunque se me vengan encima, no me importa. Saben que este canal es de entretenimiento. Yo solamente les presento que yo creo que por eso. Este tipo de temas de ufología. Criptozología. Cosas paranormales. Fantasmas y demás. Solamente vale la pena analizarlas como algo curioso. Como entretenimiento. Incluso como por morbo, si quieren. Porque nadie sabe realmente qué son. Ni cómo abordarlos. Porque es imposible abordar este tipo de temas de manera seria. De manera científica. No se puede. Simplemente porque no se puede aplicar el método científico. Simplemente porque no son observables. O sea, este pedo de los Bigfoots. Y todo lo que hablamos de repente. Aunque si bien hay cientos o miles de personas en todo el mundo. Que afirman haber visto un Bigfoot. Incluso suscriptores míos. Mexicanos de Colombia. Que afirman haber tenido encuentro con estos seres. No hay evidencias. O sea, yo ahorita les puedo inventar una historia. Y decirles que vi un Bigfoot en la esquina de mi casa. Y habrá quien me crea. Habrá quien no me crea. Pero no hay ninguna evidencia. Por eso. Simplemente por eso no se puede abordar de manera seria estos temas. Simplemente como algo curioso. Como temas que vale la pena platicar de ellos. Pero hasta ahí queda. Porque no se puede. Hasta que no aparezca un cuerpo de un Bigfoot. O algo similar. Que se le pueda analizar científicamente. La genética. Por medio de experimentos y demás. No se puede tomar 100% en serio. Por ejemplo. Está el caso este del güey que inventó la teoría reptiliana. Ese güey ni siquiera es científico. Ni siquiera astrónomo. Ni nada. Ni biólogo. Era un güey. Era un futbolista. Un futbolista que. A mi parecer se inventó esta historia. De los reptilianos que están infiltrados en los gobiernos y demás. Para mí no vale la pena tomar en serio. David Icke. Creo que se llama el cuate. Que mucha gente lo toma en serio. Se volvió millonario con sus libros. Da conferencias. Pero no sabe nada de ciencia. Es un futbolista. O sea, él era futbolista. ¿Qué puede saber de esto? En cambio. Algo que por ejemplo. Si vale la pena. Tomar en cuenta. Es la teoría. Esta científica. Del reptil humanoide. Ahorita les voy a poner aquí la imagen. Y en pantalla el título. Que también ya abordé en el canal. Porque esa sí fue planteada. Por un científico real. Por un zoologo. Que de hecho es profesor. En una universidad de Estados Unidos. Muy importante. Es una teoría que se plantó. Y esa sí la podemos llamar teoría. Porque esto de los reptilianos. De que cayeron del cielo. Y la chingada. Eso no es una teoría. De nuevo. Como les dije la semana anterior. Porque no tiene fundamentos científicos. Es algo que se le ocurrió a alguien. Y ya. Pero no se puede llamar teoría. Es una hipótesis. En cambio. La de este. Esta. Reptiloide humanoide. Esa sí es una teoría. Porque sí tiene fundamentos científicos. De un dinosaurio. Que existió. Que era un dinosaurio. Con la inteligencia. De un chimpancé. Y que. Puede ser que este ser. Haya evolucionado. A un ser humanoide reptil. Eso sí vale la pena. Tomarlo en cuenta. Y esa sí es una teoría científica. Tomada en serio. No tiene que ver como tal. Con los reptilianos. Pero sí tiene una cierta relación. Y es completamente real. Esto que estamos viendo hoy. Sí. Vale la pena. Analizarlo. Y verlo de manera seria. Porque es algo completamente real. Que ya se está llevando a cabo. Y que vamos a ver los primeros resultados. De este experimento científico. Llevado a cabo en Siberia. A inicios. Más o menos. Del 2025. Finales del 2024. Que es cuando. Los procesos de gestación. De estas 100 elefantas. Pues termine. Y nazcan los bebés. Habrá que esperar. Si los 100 mamuts. Van a nacer. Porque eso también es algo que. No recuerdo. Si si había pruebas como tal. O si simplemente. Era como una leyenda urbana. Pero basada en algo real. Que en Estados Unidos. Si no me equivoco. En los años 90. Se estaban haciendo experimentos. Para ver si se podía mezclar. La genética de un simio. De un chimpancé. Y de los seres humanos. Y dicen que si hubo. Un resultado positivo. Que si se logró hacer. Un híbrido. De simio. Con humano. Un chimpancé. Que no es tan grande. Tiene el doble de fuerza. Que un hombre promedio. Un chimpancé. Ahora imaginen. Un gorila. Que pesa toneladas. Imaginen. Si pudieran mezclar eso. Serían monstruos genéticos. De verdad. De película. Ahí dicen. Que si se logró. Pero que tuvieron que eliminar. Al producto. Porque era. Moralmente. Ambiguo. Moralmente. Cuestionable. Y que no salió a la luz. Este. Este. ¿Cómo se llama? Este. Este. Este descubrimiento. Este avance científico. Eso yo lo hablo. En el video de Oliver. De este simio humanoide. Que lo podemos revisar. Si quieren. La próxima semana. Porque también es un video. Que también subí en 2020. Ya tiene mucho. Y son videos. Que ustedes. Muchos de ustedes. Seguramente no vieron. Porque ya tienen mucho tiempo. Que lo subí. Esta historia de Oliver. De este simio. Que se comportaba como ser humano. Tenía una inteligencia. De una persona. De una persona adulta. No se identificaba con los. Con los demás simios. Caminaba en dos. En dos piernas. No caminaba sobre sus nudillos. Como los chimpancés. No tenía tanto pelo. O sea. Si era. Era bastante inquietante. Entonces se decía. Que este chimpancé. Era la mezcla. Genética de un ser humano. Y un animal. Porque este simio. Este Oliver. Fue encontrado en África. Y se lo trajeron acá. A Estados Unidos. Y cayó en las manos. De un matrimonio. Que eran entrenadores de simios. Y tiene una historia muy turbia. Este pobre animal. Que bueno. Ya falleció hace muchos años. De hecho. Creo que a inicios de los 2000. Falleció. Es una historia muy turbia. Que podemos revisar. En otro episodio. Pero vaya. El punto es que. Si se están llevando a cabo. Estos experimentos. Les digo. Que entre finales de 2024. Inicios del 2025. Los 100 mamuts. Esperemos. Van a nacer. En este parque Pleistoceno. En Siberia. Y como menciona este chico. No es por diversión. No es por entretenimiento. Como en Jurassic Park. Si tiene un propósito. De este experimento. Básicamente. Es ver. Observar. Que pasa. Si traes megafauna. A la tundra ártica. Que es aquí en Siberia. En Rusia. Y sobre todo. Lo que es verdaderamente importante. Que ver si disminuye. Con la presencia de estos animales. De estos mamuts lanudos. Que serán traídos a la vida. Ver si disminuye. Los niveles de emisiones de carbono. En el mundo. Entonces vaya. Les digo. Es un experimento completamente real. Que vale la pena checarlo. Y estar al pendiente. De que va a pasar. Porque puede ser. De nuevo. Finalmente. Es algo creado. Artificialmente. Seguramente. De estos 100 mamuts. Que se busca. Que nazcan. No van a ser los 100. Los que nazcan. Puede que haya problemáticas. Y nazcan menos. Así que. Habrá que estar al pendiente. Pero esto es completamente real. Vamos rápidamente amigos. Al primer corte del programa. Y ahora si. Le pediré al Rix del pasado. Que nos hable un poquito. Sobre los mamuts. Porque esto si ya tiene que ver. Con la criptozoología. Ya no es algo. Si está relacionado un poco. Con lo que acabamos de ver. Pero es más con la criptozoología. Y que probablemente. Los mamuts. No se extinguieron. Cuando dice la historia. Oficial. Sino mucho después. Y que incluso. Cuando Cristóbal Colón. Llegó aquí a América. Según algo que escribió en una carta. Si no mal recuerdo. Afirmaba que había mamuts. En algunos lugares de América del Norte. Y además. También los cosacos. Cuando conquistaron Rusia. Lugar. De donde es el originario. El mamut lanudo. Justamente en Siberia. Este era el territorio donde habitaban. Él afirma. Que habían mamuts con pelo. Y lo curioso. Es que cuando estos. Registros fueron hechos. El ser humano. Todavía no descubría. Al mamut. Es decir. No sabía que había existido. Algo como el mamut. Entonces. Puede ser. Que si hayan extinto. Mucho después. De lo que la ciencia oficial afirma. Estos animales. Maravillosos. Pero bueno. Vamos rápidamente. Al primer corte del programa. Aprovechen la pausa. La cortinilla. Para ir por más bebida. Por más comida. Para ir al baño. Etcétera. Etcétera. Y regresamos. A checar esto que está alucinante. Así que vamos al corte. Y regresamos. Bienvenidos de vuelta. Queridos hijos e hijas. De la noche. A este que es su programa favorito. De terror y de misterio. El Grimorio de Rix. Si les está gustando el episodio. Por favor. Dejen su like. Si están aquí en YouTube. Suscríbanse al canal. Síganme en mis redes sociales. Síganme en mi canal secundario. Aquí en YouTube. Rix y los amos del multiverso. Y también síganme en Spotify. Y en iVoox. Por si quieren escuchar ahí. El episodio en formato MP3. Y claro. Comenten este video. Qué les parece. Este caso. Que es completamente real. Que sin duda es. La película de Jurassic Park. Traída a la vida. En pleno siglo XXI. Con tantos avances tecnológicos. Y compartan el video. También para que más gente. Se entere de este experimento. Que se está llevando a cabo. En Siberia. Muchas gracias por estar por aquí. Todavía. Y vamos a pasar. Al segundo bloque del programa. Donde les digo. Que voy a acudir. Al Rix del pasado. Al Rix del 2020. Para que. Nos platique un poquito. Sobre ciertos registros reales. Así que vamos a escuchar. Esta investigación que hice. Hace ya. Tres años. Y que está alucinante. Porque podría probar. Que los mamuts. Vivieron sobre la tierra. Mucho más tiempo. De lo que la ciencia oficial afirma. Así que vamos a ver. Este caso. Así como algunos videos. Que supuestamente. Captaron mamuts vivos. Caminando en algunos. Sitios del planeta. Sobre todo en Siberia. En Rusia. Que es donde se están. Planeando hacer este experimento. O donde se está haciendo este experimento. Y que ahí. Fue donde habitó. Originalmente. El mamut lanudo. Hace miles de años. Así que. Vamos a ver este video. Los mamuts. Existieron desde hace. Aproximadamente. 4.8 millones de años. Y se extinguieron. Apenas. Hace 3.700. En las épocas. Del plioceno. El pleistoceno. Y el holoceno. Vean. O sea. Hace. Supuestamente. 3.700 años. Es lo que la historia oficial dice. Que fue cuando se extinguieron. Los mamuts. Hace 3.700 años. Y. Vivieron. Habitaron durante la tierra. Durante millones de años. Entonces. Si. Fue una especie. Que habitó el planeta tierra. Durante muchísimo. Muchísimo tiempo. Es algo que. Vale la pena. Tener en cuenta. Cabe aclarar. Que existieron. Varias especies de mamuts. Pero son los mamuts. Lanudos. También conocidos como. Mammutus primigenius. Los más conocidos de todos. Este mamut. Tenía un tamaño similar. Al del elefante medio. Actual. Se han encontrado. Muchos huesos. Y colmillos curvados. Así como cuerpos. Enteros congelados. De ejemplares de esta especie de mamut. En Siberia. Las islas del Ártico. Y en Norteamérica. El primer espécimen completo. De este animal. Se descubrió en 1806. Cerca de la desembocadura del río Lena. En Siberia. En Rusia. También se hallaron fósiles. Las otras especies de mamuts. En Norteamérica. Y en África. Estas otras especies de mamuts. Que también existieron. Y los territorios que ocuparon. Son. Mamutus africanus. En el norte de África. Mamutus creticus. En la isla de Creta. Mamutus columbi. Desde el norte de Estados Unidos. Hasta Costa Rica. 1806. O sea. Fue mucho después de que yo les dije. 1806. El año en el que el ser humano. Descubre al mamut. En el que se entera. Que existió un animal. Que se parecía al elefante. Pero con pelo. Y que habitaba en Siberia. Porque les repito. Los elefantes actualmente. Viven en África. Y en la India. Ya no tienen pelo. Obviamente. Lo que les decía. El planeta ha cambiado. Los mamuts. Se fueron desplegando por el mundo. En ciertos sitios del mundo. Se extinguieron. En Siberia. En Rusia. Aquí en América. En México. Había mamuts. Hace miles de años. Y se extinguieron. Donde lograron sobrevivir. Fue en África. Y en la India. En temperaturas altísimas. Y muy húmedas. Obviamente se adaptaron. Evolucionaron. Y perdieron el pelo. Pero fue hasta el año 1806. Que el ser humano. Se enteró. De que. Miles de años atrás. Habían existido. Elefantes con pelo. Y donde fue encontrado. El primer. El primer ejemplar. El primer fósil. En Siberia. En Rusia. De donde eran originarios. Los mamuts lanudos. Los mamuts más grandes. De todos. Porque les digo. Que había varias especies. De mamuts. Mamutus exilis. También conocido. Como mamut pigmeo. Por su pequeño tamaño. Y vivió. En la isla. De Santa Rosa. En África. Había. Mamuts. En algún momento. Y se extinguieron también. O. Puede ser que algunos evolucionaron. A ser el elefante africano. Pero cabe aclarar. Que el mamut. Que. Los mamuts. Que habitaban en América. Y en África. No eran mamuts lanudos. Ahorita vamos a ver. Eran mamuts. Un poco más pequeños. En California. Mamutus. Mamutus y Amarmorai. En la isla de Cerdeña. En Italia. Mamutus meridionalis. En Europa. Y Asia Central. Mamutus rumanus. En Reino Unido. Y Rumania. Mamutus subplanifrons. Desde Sudáfrica. Hasta Kenia. Y el mamutus trogonteri. En Siberia. La mayoría de los mamuts. Se extinguieron a finales. De la última glaciación. Aún. No se ha encontrado. Una explicación definitiva. De la extinción. De este animal. Una pequeña población. Sobrevivió. En la isla de Sant Paul. En Alaska. Hasta el año. 6000 a. De Cristo. Recuerda. Este dato. Porque adquirirá relevancia. Más adelante. En el video. Los mamuts. Enanos. De la isla de Grangel. En Siberia. No se extinguieron. Hasta el año 2000. Antes de Cristo. Aproximadamente. Las causas más probables. Según los científicos. De que el mamut. Se haya extinto. Antes de que el rix. Del pasado. Siga hablándonos. Con su voz un poco gangosa. Eso es importante. Los mamuts. Básicamente. Existieron en todo el mundo. Y había diferentes subespecies. No recordaba esto. Del mamut pigmeo. Pero vaya. En Italia. En Creta. Que Creta. Si no me equivoco. Es Grecia. O sea. Es parte de Grecia. Habían mamuts. Este mamut. También bastante grande. Que era el que habitaba. Desde Estados Unidos. Hasta Costa Rica. Supongo que de esta especie. Son de los que han encontrado. Aquí en México. En México. Es muy común. Sobre todo en Ciudad de México. Son muy conocidos. Muy sonados los casos. Cuando están haciendo alguna excavación. Para el metro. O lo que sea. Y se encuentran algún fósil de mamut. O un esqueleto de mamut. Pero vean. Como en todo el mundo. Existían los mamuts. Entonces. Y esto de que. El último grupo. Por así decirlo. Estaba en Alaska. Y ahorita van a ver por qué. Por un video que supuestamente fue captado. Un video supuestamente real. Pero vean. Tiene. Relativamente poco tiempo. Y estaban en todo el mundo. Los mamuts. Pero bueno. Sigamos escuchando. Que nos dice Riggs del pasado. Son. La casa desmesurada de este animal. Llevada a cabo por el hombre prehistórico. El cambio climático. Que se dio hace 13.000 años. En el que la temperatura. Comenzó a aumentar. E incluso. Se habla. A también esto de que. No hay una causa como tal. De por qué se extinguieron. También es muy interesante. Porque les digo. No fue por los seres humanos. Parece ser. Si no mal recuerdo. Porque les digo. Que tiene 3 años. Que hice este guión. Si no mal recuerdo. Fue. Puede ser. Que por una bacteria. Una bacteria estomacal. A la que ellos no estaban acostumbrados. Y los mató. ¿No? Una plaga. Por así decirlo. Un nuevo virus. Para el que ellos. No tenían defensas. Entonces. Aquí entra esto que les digo. Este dilema de. ¿Realmente vale la pena. Que el ser humano. Juegue a ser Dios. Y traiga. De vuelta al mundo. A un animal. Que el mismo mundo. La misma vida. Se encargó de retirar. Porque quizá. Ya no era su momento. De estar aquí. ¿Vale la pena? Esa es la cuestión. Vamos a checar eso. Una enfermedad. Epidemiológica. Que afectó. A los animales. De este periodo histórico. Por culpa del hombre. Y las bacterias. Que traía consigo mismo. Así. Como los animales domésticos. Que viajaban con él. Según esta teoría. La extinción. De los grandes mamíferos. Del pleistoceno. Entre ellos. Los mamuts. Se debió. En buena medida. A una epidemia surgida. Como efecto indirecto. De la llegada. Del ser humano. Los seres humanos. O los animales. Que viajaban con ellos. Introdujeron. Enfermedades. Virulentas. En poblaciones. De mamíferos nativos. Bajo el supuesto. De que las grandes especies. Eran más vulnerables. Ya que las especies. Pequeñas. Tienen una resistencia mayor. Gracias a factores. Como una gestación más corta. Poblaciones más numerosas. Etcétera. Pero. ¿Por qué hay quien afirma. Que los mamuts. No se extinguieron por completo. Por varios factores. Que juntos. Resultan dignos. Al menos. De analizarlos. Como una probabilidad. Primero. Recuerda. Que los científicos. No saben bien a bien. El motivo. Por el que este animal. Se haya extinto. Y esto. Abre la remota posibilidad. De que no lo hayan hecho. Sino. Que hayan sido desplazados. Por el hombre de su hábitat. O por nuevos depredadores. Quizá incluso. Los mamuts. Evolucionaron. ¿Recuerdas? Que te dije. Que el mamut. La nudo. Habitó. En lo que hoy conocemos. Como Siberia. Pues. Ocurre que. En esta zona. Se han dado varios avistamientos. De elefantes cubiertos de pelo. Desde el siglo pasado. Por exploradores. Pilotos. Cossacos. Nativos. Y muchas. Aquí ya entramos. Estas hipótesis. Que te digo. Que plantea la criptozoología. Basándose. En relatos. De personas. Que afirman. Haber avistado. Mammuts. Vivos. En distintos lugares. Del planeta. Sobre todo. En Alaska. Y en Siberia. En Rusia. Entonces. Estas ya son hipótesis. Esto ya es algo. Que puede ser. O no puede ser real. Pero de todos modos. Vale la pena. Checarlo. Personas más. También hay un par de avistamientos. Reportados en Alaska. Por los esquimales. Lugar en donde. Según los registros oficiales. Fue el último. Por el que caminó. Un mamut. Divo. Como te digo. Muchos de estos relatos. Se desarrollan. En la taiga siberiana. La cual. Tiene unos 7 millones. De kilómetros cuadrados. De extensión. Y está habitada. Únicamente. Por indígenas. Cazadores. En 1581. El cosaco. Ermak. Timofevich. Quien fue enviado. A Siberia. Cuando Rusia. Comenzaba a conquistar. Este territorio. Informó. En una de sus bitácoras. Que uno de los primeros. Animales. Que él. Y sus hombres. Vieron al cruzar. Los montes. Urales. Fue un gran elefante. Peludo. Los nativos. Les explicaron. Que ellos conocían. A estos animales. Como montañas de carne. Obviamente. No los llamaban mamuts. Ya que. Hasta ese momento. Ni los cosacos. Ni el resto del mundo. Sabía lo que era un mamut. Pues estos fueron descubiertos. Oficialmente. Hasta el año de 1828. Aunque desde los años 1700. Se empezaron a descubrir. Algunos restos fósiles. Pertenecientes a los mamuts. Que en su momento. Se creyeron. Pertenecían. A algún tipo de elefante desconocido. El nombre. Por el que los nativos. De Siberia. Llamaban al mamut. Es decir. Montañas de carne. Nos hace pensar que. Al igual que hacían. Nuestros antepasados. Más antiguos. Estos. Los cazaban. Para comerlos también. Según estos nativos. Los mamuts. Dirían. Ah ok 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 ok. Miren. Ahí hay el rey. El pasado aclaró algo. Eso es lo importante. De este relato. De este cosaco. De estos europeos. Que conquistaron Rusia. Porque recordemos. Rusia. Los nativos de Rusia. Son indígenas. Y ustedes ven a la gente. A los indígenas. Mansi por ejemplo. Se ven. Muy asiáticos. Esos eran. Los habitantes originales. De Rusia. Pero algunos europeos. Los cosacos. Conquistaron el territorio. De Rusia. Obviamente esto fue. Cientos. Trescientos. O más de trescientos años antes. De que hallaran. El primer resto de mamut. Y aquí. Entre mil. Finales de 1700. Entre 1806. Ya se habían encontrado. Los primeros. Restos de mamuts. Pero se creía. Que pertenecían. A alguna especie. Antigua de elefante. No fue hasta 1828. 1828. Que ya como tal. El ser humano. Entendió. Descubrió. Que lo que había sido un mamut. Que había existido. No era el elefante como tal. Pero eso es lo curioso. De este caso. Que. Ni los indígenas. Ni los cosacos. Los indígenas rusos. Ni los cosacos. Tenían idea. De lo que era un mamut. Porque el ser humano. No lo había descubierto. No sabían que existía. O que había existido algo así. Miles de años atrás. Y aún así. Tanto el cosaco este. Como los indígenas rusos. Decían que lo habían visto. Y lo cazaban al parecer. Estos indígenas. Para comerlo. Por eso le decían. Montañas de carne. ¿No? Está súper interesante. El extremo norte. De los montes Urales. En 1899. En Alaska. Los esquimales. Afirmaron que ellos. Habían visto varias veces. A los llamados mamuts. En los bosques. Y en las montañas. Esto. Supongo. Después de que se enteraran. De que esta nueva especie. Acababa de ser descubierta. Por un naturalista inglés. Cuando los científicos. Curiosamente. Eso de los montes Urales. También es el lugar. Donde ocurre. Si no me equivoco. Lo del paso Dyatlov. Entonces. ¿Será? Que lo del paso Dyatlov. Ocurrió por un mamut. Eso no lo sabemos. Enseñaron dibujos. De los animales. A los esquimales. Estos. Los identificaron. Inmediatamente. En octubre de 1899. Un tal. Henry Tuchman. Contó detalladamente. Cómo había matado. A un mamut. En Alaska. Y luego había dado. El ejemplar. Al Smithsonian Institution. Esto me está curioso. Esto en Alaska. Esto ya no es en Rusia. Es en Alaska. Esto no encontré. Recuerdo el dato. No encontré. Si fue a base de eso. A raíz de eso. Pero me imagino. Que el mundo se enteró. De que habían descubierto. A esta especie de mamut. Que había existido. Y se había extinto. Miles de años atrás. En 1828. Y los esquimales de Alaska. Al enterarse de esta noticia. Dijeron. Oye. Pero no se han extinto. Nosotros los vemos en el bosque. Aquí en Alaska. En 1828. Entonces. Está bien curioso. Es como si ahorita. Dijeran. Es que descubrieron. A tal animal. ¿No? Por ejemplo. Los colibrios. No sé. Un animal X. Que dijeran. Es que descubrieron los restos de este animal. Que existió hace tantos miles de años. Y se extinguió hace tantos miles de años. Y de repente. Alguien dijera. Oye. Pero no está extinto. Yo lo veo. Lo he visto. En tal lugar. ¿No? Eso es lo curioso de este caso. De Washington D.C. Sin embargo. El museo negó el asunto. Que resultó ser una novatada. Jogren. Cree que el mito comenzó. Cuando el biólogo americano. C.H. Townsend. Durante un viaje en Alaska. Vio a esquimales cambiar. Unas defensas gigantescas. Él les preguntó. Si todavía vivían mamuts en Alaska. Y les mostró un dibujo del animal. A lo que ellos respondieron. Que sí. Había cosas que algunas pinturas rupestres. Permitían saber sobre los mamuts. Que no revelaban los esqueletos encontrados. Como por ejemplo. La joroba que tenían. Esta joroba. Pudo haber sido músculo. Grasa. O pelo. Y por ende. No era visible. En los restos óseos. Que habían descubierto. Anteriormente. Los investigadores. En 1917. En Rusia. Una aldea pequeña. Reportó una estampida. De elefantes enormes y peludos. Que destruyeron sus viviendas. Y sus pertenencias. Tras su paso. Cuando las autoridades. Fueron a revisar. En efecto. Se halló la aldea. Completamente destruida. Pero ni rastro. De lo que había causado. Dicha destrucción. Esta no era la primera vez. Que al ejército ruso. Los indígenas. Les reportaban haber visto. Enormes bestias peludas. Con trompa. Recuerda. Ellos no sabían. 1917. O sea. Hace poco más de 100 años. 1917. Y aquí había evidencia. Aquí había pruebas. A lo mejor. No de los elefantes como tal. De estos elefantes peludos. Que habían destruido esta aldea. Con sus pezuñas. Pero vaya. Porque también. Recordemos que. Son descubiertos. Oficialmente. O sea. Oficialmente. Se da a conocer. Que existieron los mamuts. Hasta 1828. Casi 100 años después. 1917. Pero esta aldea. En Rusia. Pobre. Recordemos. No había internet. A lo mejor. Ellos ni siquiera tenían acceso. A la radio. O al periódico. No tenían manera. De enterarse de esto. De este descubrimiento científico. Que había ocurrido. Hacia casi 100 años. Entonces. Pues ellos no sabían. Lo que eran mamuts. Ellos dijeron. Hubo una estampida. De animales peludos. Y la aldea. Estaba destrozada. Porque por ahí. Habían pasado estos. Elefantes peludos. Como los llamaron ellos. Habían su nombre. Que habitaban en lo profundo del bosque. Y aunque antes. No habían interactuado con ellos. En esta ocasión. Los soldados. Si acudieron al lugar. Porque la aldea. Había sido destrozada. Por estos animales desconocidos. Que solo los indígenas. Habían visto. Hace justamente 100 años. En 1920. Un diplomático francés. De apellido Gallon. Relató algo extraordinario. Que le había contado. Un campesino siberiano. De primera mano. Este campesino. Había pasado 4 años. En la taiga. Cazando lobos. Y osos. Y en una ocasión. Halló huellas circulares. De más de medio metro. De diámetro. Siguió el rastro de pisadas. Para averiguar. De qué animal se trataba. Pues jamás había visto. Esas huellas. Al adentrarse. En el bosque de Olmos. Siguiendo dichas huellas. Se topó con una enorme montaña. De estiércol. Compuesta mayormente. De residuos vegetales. Poco más allá del estiércol. Había un montón de ramas destrozadas. Él intuyó. Por el animal. Que había producido. Aquella montaña enorme de estiércol. Y a quien también pertenecían. Las huellas que estaba siguiendo. El cazador tuvo que seguir el rastro. Durante varios días más. Y finalmente. Se topó de frente. Con un monstruo lanudo. De espeso pelaje de color marrón. Con una larga trompa. Y largos colmillos desproporcionados. Y retorcidos. En vez de cazarlo. Volvió por donde había llegado. Aterrorizado. En 1922. Un grupo de exploradores. Que se encontraba en Siberia. Reportaron haber visto. A un animal parecido a un mamut. Caminando solo. Cerca de los bordes del océano ártico. Pero no pudieron darle alcance. En 1944. Un año antes de que finalizara la segunda guerra mundial. Un grupo de pilotos aviadores. Que cubría la ruta Alaska-Moscú. Descubrieron a una fila de elefantes de pelo largo. Caminando sobre la nieve de una cadena montañosa. En la década de los 50. Se dieron muchos más relatos de cazadores extranjeros y nativos. Que afirmaban ver elefantes cubiertos de pelo. En Siberia Oriental. En 1981. Los periódicos soviéticos. Y de otras partes del mundo. Leían en su primera plana. Mamuts vivos vistos en Yakutia. Siberia. Esto porque un grupo de cazadores. Había visto una pequeña manada de estos animales. Y la Unión Soviética. Comenzó a investigar en serio. En parte seguramente. Por la guerra fría. Y por lo que habría representado redescubrir. A estos animales que se creían extintos. En su territorio. Y por su gente. En el 89. Otro cazador vio. No a uno. Sino a dos grupos. De tres mamuts cada uno. Detrás de una colina. Cuando el cazador intentó acercarse. Los perdió de vista. Y ya no pudo volver a encontrarlos. Este es uno de muchos relatos que cuentan. Como pareciera ser que los mamuts se desmaterializan. O huyen a una velocidad impresionante. Como si se los tragara la tierra. El relato contado el 19 de febrero de 1947. Por el almirante Richard Evelyn Beard. Podría explicar los avistamientos de los mamuts. Y no solo eso. Sino que. Abrió una de las hipótesis más tratadas. Por los conspiracionistas modernos. Y de la cual. Ya tengo un video hablando de ella. Estoy hablando. De la teoría. De la tierra hueca. Ok. Hasta aquí. Hasta este punto del episodio. Tenemos. Varias. Casos. Que si pudieron haber sido reales. Sobre todo este. Ocurrido. En los 80. En el 87. Dijeron. Dije. El Riggs del pasado dijo. Justo. Porque estaba lo de la. La Unión Soviética. Estaba esta competencia científica. Y tecnológica. Entre Estados Unidos. Y Rusia. Entonces. No habrían ganado nada. Con mentir. La Unión Soviética. Porque habrían quedado como mentirosos. Y Estados Unidos quedaba mejor posicionado. Que fue esta competencia. De ver quién la tenía más grande. Que tuvieron Estados Unidos y Rusia. Durante muchas décadas. Y de hecho. Dicen que la Guerra Fría. Aún no termina. Pero el auge de la Guerra Fría. Fue pues en los 80. Entonces vaya. Puede ser que sí. O sea. Hasta ahorita todos son. Muy creíbles. Y puede ser que en efecto. A lo mejor algunos eran mentira. Pero a lo mejor otros son verdad. Que si se fijan. Únicamente era en Siberia. Y en Alaska. Donde eran avisados los mamuts. Los dos sitios importantes. Porque en Siberia. Fue donde habían habitado los mamuts lanudos. Hace millones. Hasta hace miles de años. Según la ciencia. Y en Alaska. Que una de estos sitios de Alaska. Una de las islas de Alaska. Fue donde llegó el último grupo. Que la ciencia sepa. De mamuts sobrevivientes. Entonces. Es muy curioso. No es como que ven mamuts en Estados Unidos. No. Es en Siberia y en Alaska. Siempre en esos dos territorios. A partir de aquí. Se plantea una hipótesis. Ya más. Un poco más fantasiosa. Un poco más improbable. Que tiene que ver con esto. De los brincos entre realidades. Los viajes en el tiempo. Los agujeros de gusano. Es decir. Que no. Aquí ya se plantea. Los avistamientos de mamuts. No como. Algo. Como animales. Que se creían extintos. Y que no lo están. Sino como. Con. Visitas. Viajes en el tiempo. Y que por eso ven a los mamuts. Porque de repente chocan las realidades. Las líneas temporales. Nuestro presente. Con el pasado. En el que habitaron estos mamuts. Esto ya es un poco más improbable. Pero de todos modos. Vamos a checarlo. Mientras Beard. Realizaba un vuelo. Hacia el polo norte. Entre más se acercaba. A dicha región. La nieve debajo de él. Y que debía cubrir las montañas. Comenzó a desaparecer. Y lo que el almirante vio. Fueron montañas verdes. Llenas de vegetación. Mientras miraba incrédulo. Este cambio súbito en el paisaje. Que no tenía explicación. Beard dice haber visto a un mamut vivo. Caminando en estas montañas. Tras la revelación de esta vivencia. Surgió la teoría de la tierra hueca. La cual afirma. A grandes rasgos. Que en el centro de nuestro planeta. No hay magma. Sino animales prehistóricos. E incluso. Se habla de civilizaciones muy avanzadas. De origen extraterrestre. Esta teoría se toca. De manera ficticia. Y algo diferente. En la película de Kong. La isla calavera. Por último. Quiero presentarte. El último dato. Que podría explicar. Los avistamientos de mamuts. Pues. En mi opinión. La teoría de la tierra hueca. Es una explicación. Muy descabellada. Para este propósito. Después te presentaré. Los dos polémicos videos. Que muchos. En la audiencia. Seguramente. Ya habrán visto. Y posteriormente. Los analizaremos. Algo curioso. Es que el nombre ruso. De los mamuts. Del cual deriva su nombre. En otras lenguas. Es mamont. Palabra derivada. Del antiguo ruso. Mamont. Y este. A su vez. Proviene. Probablemente. De la expresión. En lengua mansi. Mangont. Que significa. Cuerno de la tierra. Los mansi. Un grupo de indígenas. Que viven en los montes. Urales. Desde hace milenios. Se referían a los mamuts. Como topos de tierra. O excavadores. Ya que pensaban. Que eran criaturas vivientes. Que vivían. En túneles subterráneos. Y que morían. Si les tocaba. La luz del sol. Según los mansi. Esta. Era la razón. Por la que nunca. Se encontraban. Mammuts vivos. Muy bien. Recuerda este dato. De los topos de tierra. Y recuerda. Que los mansi. Viven. En los montes. Urales. Una de las regiones. Donde son avistados. También estos mamuts vivos. Esta. Esta no es una teoría. O una hipótesis. Criptozoológica. Es una. Digámoslo. Llamémoslo. Una leyenda. O un mito mansi. Les digo. Estos mansis. Son los indígenas. Que habitan. En los montes. Urales. De hecho. Estos mansis. Fueron. Potenciales testigos. De lo que ocurrió. En el. En el paso de Atlov. En los años 80. Ya. Ya he hablado de ese caso. Pero quiero volver a tocarlo. El paso de Atlov. Uno de los casos reales. Más enigmáticos. De toda la historia. Y justamente. Fue la unión soviética. A la que le tocó. Investigar esto. Porque fue en los años 80. Estos indígenas. De las que vivían. En las montañas. Bueno. Viven en las montañas de Rusia. En los montes Urales. Tenían esta. Hipótesis. De nuevo. Sin bases científicas. Es una hipótesis. De que estos animales. Vivían bajo tierra. Y bueno. Podría ser. No sé. Que a raíz de. Por los colmillos. Que tenían así. Era para usarlos. Como pala. ¿No? Quién sabe. A lo mejor. Si habitaban bajo tierra. Tenían. Bueno. A lo mejor no habitaban bajo tierra. Pero tenían túneles y cuevas subterráneas. Los mamuts. Puede ser. Les digo. Esto era una especie de leyenda. Que tenían los Mansi. Y por eso no encontraban. Cuerpos de mamuts. Tirados en el bosque. Sino que. Si morían. Morían bajo tierra. En sus madrigueras. Por así decirlo. Como lo que hacen los osos. Cuando hibernan. Que hacen. Como madrigueras subterráneas. Eso podría ser. Podría ser posible. Que los mamuts. Tenían sus madrigueras subterráneas. Ahí en Siberia. Y si es así. Puede ser que hasta la fecha. Algunos tengan sus madrigueras. Y puede que sí existieran. Y vivan en estado salvaje. Según lo que estamos viendo. En este episodio que subí. En el 2020. Basado. Les digo. En varios avistamientos. Pero sigamos escuchando. Ya casi llegamos al final. De este fragmento. Ahora. Vamos a ver este video. Que afirma ser tomado. En la segunda guerra mundial. Por un prisionero de guerra. En Rusia. En Rusia. En Rusia. ¿Se acuerdan lo que les dije. De tomar con pinzas. Este tipo de temas. Pues resulta. Muchos meses después. De que subí este episodio. Me enteré. Que este video. Que acabamos de ver. Es falso. Es un fragmento. De un documental. Si no me equivoco. De estos que hace History. Es una dramatización. Es una animación. Entonces. Es falso. No fue tomada por un soldado. Durante la segunda guerra mundial. Fue. Es parte de uno de estos documentales. Que hace History. O Animal Planet. Y lo pusieron. Como si fuera algo real. Así que yo. Quedé. Quedé. Cuando puse este video. Hace tres años. Pero vaya. Este. No lo tomen como real. Es un fraude. Este video. A pesar de lucir. Muy verosímil. Se ha comprobado. Que es falso. Y es una toma. Del documental. De la BBC. Titulado. Walking with the Beasts. Ah no. Miren. No fue varios meses. Fue luego luego. De hecho. Si lo puse. Si lo aclaré. Para que. Vean que luego. No les miento. No les miento. Yo cuando. Algo se dice que es falso. Se los digo. Cuando digo que es verdad. Es verdad. Y cuando no se sabe. Pues también se los digo. Se trata de un fragmento dramatizado. Utilizando animación por computadora. Pero recortado y modificado con filtros. Para que la imagen luciera como película vieja. El otro video que circula en la red. Y que incluso yo compartí en Instagram. En una ocasión. Es el siguiente. Incluso. El periódico del Reino Unido. The Sun. Y muchos otros medios de comunicación. Llegaron a postearlo en sus portales de internet. Vamos a verlo. Este sí. No está demostrado que sea falso. Como tal. O sea. No está truqueado. No es una animación. Como el anterior. Este sí. Hay algo en la imagen. Ahorita lo vamos a ver. Hay quien dice que es un oso. Con un pescado en el hocico. Hay quien dice que es otro animal. Hay quien dice que sí es un mamut. Y esto les digo. Sí es un video real. Es un mamut. No se sabe a ciencia cierta. Porque se ve muy de lejos. Y es un video viejo. De hace ya más de 10 años. Pero. De que hay algo. Hay algo. De nuevo. En Siberia. Así que vamos a checar el video. Aunque este video no muestra signos de haber sido modificado. Es muy poco nítido. Y podría ser lo que muchos afirman que es. Un oso. Atravesando el río. Con un gran pescado en el hocico. Como la prueba no es clara. No podemos acreditarla por completo. Tristemente. Como ves. Tomando en cuenta. Que todos los relatos. Hayan sido verídicos. Tanto los reportados en Siberia. Como en Alaska. Como en los montes Urales. La explicación de por qué aún son avistados los mamuts. Parece ser obvia. Primero. Yo descartaría la teoría de la tierra hueca. En este caso en particular. Pues. De ser cierta esta teoría. Dudo que haya animales viviendo en profundidades tan alejadas de la superficie. Otros seres desconocidos intraterrestres. Quizá. Pero no los mamuts. El relato de Beard en el polo norte. Más bien. Creo. Que pudo ser una especie de viaje en el tiempo. Una falla en la línea temporal. Un agujero de gusano. Que lo habría enviado al pasado por unos instantes. O quizá. Una manifestación energética. Que pudo haber mostrado un reflejo. Una proyección. Una imagen falsa de cómo la tierra lució una vez en esa zona. Hace miles o quizá millones de años. Tal vez. Hace miles o millones de años. El polo norte no estaba congelado. Sino que era rico en vegetación. Y Beard pudo ver esto. Con todo y mamut vivo por ahí. ¿Te suena descabellado? Pues ni tanto. Hay varios relatos de este tipo. De fallas en el tiempo. Que muestran cosas que lógicamente. No deberían haber estado. En donde ocurre el relato. Un ejemplo claro de esto. Son los grupos de indígenas fantasmas. Bueno hasta ahí ya podemos para el video. Eso ya empiezo a hablar de otras cosas. Pero vaya. Ustedes que piensan queridos amigos. Si existieron los mamuts durante mucho más tiempo. De lo que la ciencia oficial afirma. Porque a mí lo que me haría creer. Esto de lo de la tierra hueca. Saben que yo no creo como tal. En la hipótesis. Porque de nuevo no tiene fundamentos científicos. La hipótesis de la tierra hueca. Yo nunca he creído. Y aquí lo ven. Desde el 2020. Yo ya no creo. De hecho no creo. En la hipótesis de la tierra hueca. No creo que hayan sido viajes en el tiempo. Los avisamientos de estos mamuts. En eso sí creo. Los agujeros de gusano. Que de repente las líneas temporales chocan. Saben que en eso sí creo. Pero no creo que haya sido la explicación de estos avistamientos. Yo creo. Y sobre todo los que yo pienso que son reales. Son el avistamiento de este cosaco. En Rusia. Y posteriormente lo que le dicen los indígenas Mansi. De ah sí estos elefantes peludos viven en el bosque. Ese yo sí creo que era real. Porque ni siquiera. O sea no había una manera que pudieran inventarlo. Porque el ser humano faltaban cientos de años. Para que descubrieran al mamut. Y esto de la aldea en Rusia. Que fue destruida por elefantes. Yo creo que estos sí son reales. Puede ser que los mamuts. Hayan vivido en números súper limitados. Súper pequeños. Todavía hasta hace poco más de 100 años. A inicios de 1900. Ya a mediados de 1900. De 1940 a 50. Yo creo que ahí sí ya no había. Ni un mamut. Sobre la faz de la tierra. Pero yo creo que todavía a inicios de 1900. Poco después del descubrimiento oficial del mamut. Puede que todavía hayan caminado en específico en Siberia y en Alaska. Además porque ahí. Además de que ahí existieron. Y ahí sobrevivió lo que la ciencia sí dice. Ahí sobrevivió el último grupo de mamuts que se sepa en Alaska. Y en Siberia pues de ahí eran originarios los mamuts lanudos. Entonces ¿por qué ahí? Por el clima. Porque el clima les ayudaba. Y el clima de Siberia en Rusia. Y el clima de Alaska. Quizá es el clima más similar al clima de la era glaciar que fue donde habitaron. Donde vivieron. Cuando vivieron más bien estos animales. Entonces puede ser que se hayan vivido todavía muchos muchos siglos. Milenios más de lo que la ciencia oficial afirma. Yo creo que sí pudo haber sido real. Actualmente dudo. Que existan mamuts viviendo entre nosotros. Al menos naturales. Porque ya vimos que en dos años más o menos. Van a volver a caminar entre nosotros. Gracias a la ciencia. Pero déjame saber tú en los comentarios qué opinas. ¿Está bien o está mal que el hombre juegue a Dios. Y traiga de regreso a los mamuts. Y también déjame saber qué opinas. Si los mamuts todavía caminaron entre nosotros. Hasta inicios del siglo pasado. Déjame saber todo eso en los comentarios. Y vamos rápidamente al segundo y último corte del programa queridos amigos. Para ahora sí de nuevo regresar a la taiga siberiana. Porque este video que me pidieron revisar y comentar. Hecho por Dross hace les digo como dos años. Un poco más. Ocurre justamente en la taiga siberiana. ¿Qué fue lo que persiguió este chico? Ahorita lo vamos a ver. Así que vamos rápidamente al corte. Y regresamos. ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio. El Grimorio de Riggs. A nuestro último bloque. Ya para despedirnos. Vamos a ver este video de Dross. Y a comentarlo para ver qué era. Y vamos a ver por qué me lo pedían tanto. Porque les digo que hay muchos youtubers. Reaccionando o comentando este caso. Por alguna razón. Porque no es un caso reciente de Dross. Pero vaya. Me lo pidieron. Vamos a checarlo. Antes de ver el video. Les recuerdo que le den like. Si les gustó este episodio. Que se suscriban a mi canal. Que activen la campana de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada vez que subo un nuevo video. Síganme en mis redes sociales. Donde estamos en contacto diario. Síganme en TikTok. En Instagram. En Facebook. También estoy en Spotify. Un abrazo a los que están escuchando esto. En Spotify y en iVox. Los links están en la descripción del video. También váyanse a suscribir a mi canal secundario. Rix y los Amos del Multiverso. Y compren mi libro. La Orden de Camasots. Que les digo que este año. Voy a sacar dos libros. Y el primero que sale. Espero que a mediados de 2023. Sí tiene conexión con la Orden de Camasots. Así que vayan a adquirirlo. Está en pasta dura. En pasta blanda. Y en formato ebook. Exclusivamente en Amazon. Pueden hacer clic en el enlace. Que está en la descripción del video. O directamente ir a Amazon.com. Y escribir la Orden de Camasots. Hay entregas a todo. Todo. Todo el mundo. Así que no se preocupen por eso. Y ahora sí. Vamos a ver este video. Que hizo Dross. Que ocurre en la taiga siberiana. En el que algo. Persiguió a un chico. Durante toda la noche. Vamos a ver el video. El es ruso. Y se hace llamar Bad Pioneer. En YouTube. Traducido al español sería Mal Pionero. En su canal. Aún anécdotas de todo tipo. La más interesante por mucho. Es la de Sergei. Sergei es un cazador humilde. Que durante mucho tiempo. Escuchó historias muy malas. De otros cazadores. Advirtiéndole. Sobre los peligros de la taiga siberiana. Taiga es una palabra rusa. Que significa. Bosque frío. De hecho. Traducida del ruso. La descripción de su anécdota. Reza así. Siberia. Sayán occidental. El cazador y pescador Sergei. Va a la taiga. Con la intención de acampar. Durante la noche. A la búsqueda de buenas presas. Otro cazador. Le advirtió que el lugar. No era bueno. Sin confiar realmente en los rumores. Sergei decide seguir adelante. Con su plan. Siberia es una de las regiones. Con las áreas salvajes y bosques. Más inhóspitas. Y amplias del mundo. Es una de esas pocas partes. Del planeta tierra. Donde hoy. En pleno siglo XXI. Se puede decir que tiene zonas. En las que aún. Ningún ser humano. En la historia. Ha puesto pie. Su densidad boscosa. Es inusitada. Su profundidad. Jamás medida. Sergei acampó una noche ahí. Y volvió con algo increíble. Que contar. Afortunadamente. Usando su modesto. Teléfono celular. Grabó lo que pudo. Para sustentar su increíble. Y a la vez. Aterradora historia. Seguramente muchos estarán familiarizados. Con el meme del ruso. Loco y rudo. Y se aplica muy bien a Sergei. Porque él. Él hizo esto solo. Y si bien nunca sabremos con precisión que sucedía esa noche. Es quizá justo decir que por poco nuestro amigo. No vive para contarlo. Esta parte del video empezó en algún momento de la madrugada. Lamentablemente la barrera del idioma. Hace muy difícil contactar a Bad Pioneer. Quien fue el que editó la grabación. En 30 minutos de metraje. Pero según lo que se entiende. Sergei. Fue despertando en plena madrugada. Por ruidos raros. Alrededor de su pequeño campamento. No podía ver casi nada. Y todo comienza así. Sergei empieza a grabar en el momento que escucha algo extraño que proviene del bosque. Sube el volumen y presta atención. Ok, hasta ahorita amigos. No había pausado el video porque está sumamente inquietante y enigmático. Para empezar esto de que la taiga siberiana no se sabe qué tan larga es. Es decir, cuántos kilómetros abarca. Es algo importante. Porque quiere decir que el ser humano no conoce al 100% este lugar en el planeta. Y pareciera imposible. En pleno siglo XXI. Donde nuestro mayor problema es la sobrepoblación. Que hay más personas que lugar. Que espacio. Y que además ya tenemos tecnología que nos permite llegar a lugares a los que no habíamos llegado antes. Tanto drones como helicópteros y demás. Lugares donde no se puede escalar. Ni siquiera con equipo. Pues llegamos por arriba. En un helicóptero. O mandamos un dron. A ver, entonces resulta difícil de creer que en 2023 aún hay lugares y espacios del planeta que no conocemos. Pero es verdad. Hay sitios de África, del Amazonas, de Alaska, de mismos bosques de Estados Unidos. Que es un lugar súper poblado y súper común de visitar. Hay sitios en los que el ser humano no se ha parado. Entonces, volviendo a lo de los mamuts. Podría ser que sí. Que tal que en estos territorios que no ubicamos. Que no hemos pisado. Hay animales, criaturas que no ubicamos. Esto yo estaba pensando en un wendigo o algo así. No sé por dónde va a ir el video. Si el tipo se topó con una criatura, con un animal o algo así. O con algo que no era físico. A mí esto me recuerda a las historias de campistas de Estados Unidos que tanto checamos en el canal. Que tanto me gustan. Donde tienen encuentros con wendigos o con entidades. Vamos a ver qué es. Porque de verdad estoy súper, súper intrigado. A ver si tú puedes detectarlo también. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Hay que pausar el video acá para escuchar nuevamente el sonido que pone tan nervioso. Sí, ya al principio no había escuchado. Si ustedes están viendo este episodio sin audífonos, pónganse audífonos y regresen los últimos segundos, el último minuto. Porque sí, se escuchan. Había un como silbido. Yo pensaba que era eso a lo que se refería. No, no es un silbido. Se escuchan como gruñidos, como gritos. Como si una persona se quejara. Pero entremezclados con los ruidos de un animal, como de un ciervo. Ese ruido que es como de una oveja. Mezclado como con los quejidos de un humano. Está muy extraño. No sé qué diablos es, pero despertó a este cuate en medio de la madrugada. Que estaba también pinche loco. Acampando en medio de la noche. En la taiga siberiana. En medio de la nada. Entonces, ¿qué era? Mierda. Ya quiero saber qué era. Qué nervioso, Sergué. ¿Te parece un animal? Venga, venga, venga. a a a a a no sabemos su historia pero sería una suposición bastante educada decir que ser gay es un tipo duro lo que vemos aquí no es de película de hollywood él no prepara una trampa no tiene con que lo que está haciendo acá es preparar los recaudos para que lo que sea que escuchase poco antes no lo tomara por sorpresa si se acercaba demasiado a la tienda de campaña donde él duerme o sea con una alarma por lo que entiendo no sé de que si escuchaba eso él tenía tiempo de correr para que no estuviera tan cerca no al momento de huir es lo que entiendo como dije antes este vídeo fue editado por bat país de los árboles están caídos o sea es algo grande es algo físico y ya tumbó los árboles algunos de ellos los quebró una vez que lo recibió de parte de ser gay él es el que sabe de edición y tiene un canal en youtube la razón por la que él hace esta observación escrita se debe a que si no hay árboles no hay donde amarrar cuerdas que ayuden a detectar todo aquello que se acerque demasiado no hay dónde se acerque es so... ooo ¡Puede! 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 ¡Opa! ¡Puede! ¡O-o-o-o! ¡Puede! 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 Vini, 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 vini. Tío. y Escuchaste eso Nuevamente ¿Qué piensas que sea? ¿Qué piensas que sea? Como en las películas Se escucha mucho menos sonoro Es como un chasquido más leve Pero se ve la detonación aquí en el video O sea, es real Y dice, le di Sé que le di, o sea, le disparó No se ve nada en pantalla, no se ve nada Pero dice que le dio, o sea, de alguna manera sabe que le disparó A la cosa que gritó A la cosa que lo estaba siguiendo ¿Dónde se ve nada en el video? ¿Lo es bueno? ¿Lo es bueno? ¿Lo es bueno? ¿Lo es bueno? ¡Suscríbete al canal! 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 del sol era su meta su esperanza y no se equivocaba aquello o aquellos que lo acosaron no volvieron más obviamente ser gay hizo de su prioridad máxima volver por donde vino a los rumores entre cazadores de la taiga ahora hay un vídeo real pero la duda continúa que producía estos sonidos hay quienes dicen que eran personas con muy malas intenciones en cuyo caso sería bastante peor que un animal si lo piensas bien si el vídeo te gustó pues no sé no sé qué pudo haber sido recuerdo que un suscriptor me comentó en algún momento que reaccionar este vídeo y comentará que pudo haber sido lo que se con lo que se encontró este chico ruso este ser gay no tengo idea si por momentos suena como un animal pero si fuera un animal ya no hubiera regresado después de los disparos porque fueron varias detonaciones las que soltó este cuate y aparte se ve un poco del arma con la que lo hacen no era un arma corta era un arma larga y muy potente que se escucha como hace eco en todo el bosque las detonaciones y aún así regresó varias veces esta cosa entonces un animal no era que era pudo haber sido pienso yo una especie de brujo bruja porque en rusia también hay mucha brujería no como la de méxico es algo más mucho más profundo porque es una brujería mucho más antigua es la magia la brujería que rasputin aprendió en los años que se fue de ermitaño a siberia y fue una magia que lo checamos en ese episodio hace ya igual inicios del 2021 un campesino que no sabía ni leer ni escribir y que prácticamente se volvió en el controlador en el dominante de rusia entero al ser pues en la mano derecha del zar o sea como un campesino que no sabía ni leer ni escribir llegó a ser prácticamente el el zar de rusia gracias a esta magia que aprendió que aprendió a sanar de manera milagrosa por eso yo digo que rasputin conocía la misma magia que conocía pachita esta magia milagrosa de curar a la gente no esto es igual un tema súper interesante esto de las curaciones lo podemos volver a checar en otro episodio si quieren pero vaya la magia que se hace o la brujería que se hace en rusia es antiquísima y pues yo creo que quién sabe pudo haber sido un brujo una bruja ahí o brujos o brujas que andaban rondando en el bosque a este chavo o puede ser que haya sido algo que no era humano y que podría ser lo vamos a checar la próxima semana porque ya el tiempo se nos terminó así que queridos amigos yo me voy despidiendo déjenme en los comentarios qué opinan que fue lo que persiguió este chico a ser gay en la taiga siberiana yo les traeré mi punto de vista la próxima semana con un episodio que yo hice hace unos meses que algunos quizá no vieron así que lo vamos a revisar pero bueno mientras tanto yo me despido muchísimas gracias por haber haberme acompañado o haberme dejado a mí acompañarlos a lo largo de este episodio número 116 o 115 no recuerdo qué número es del podcast del grimorio de rix si les gustó el episodio por favor denle like suscríbanse al canal activen la campana de notificaciones síganme en tiktok en instagram en facebook y en spotify síganme también en mi canal secundario de aquí de youtube rix y los amos del multiverso y vayan a comprar mi libro la orden de camasots disponible en amazon con entregas a todo el mundo en formato pasta dura pasta blanda y formato digital y se me olvidó decirles si tienen una experiencia paranormal que quieren que cuente aquí en el canal enviénmela a necronomicon relatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 y les quería decir que si me lo pueden mandar en audio o en vídeo mucho mejor porque ahorita la verdad es que estoy muy apretado de tiempos por los dos canales entonces leer los relatos me está costando mucho trabajo no tengo tiempo si pueden mandármelo por nota de voz o por vídeo mejor nada más pongan un mensaje por escrito ya sea por whatsapp o por correo mi relato trata de esto de esto de esto y ya y me mandan el relato y ya chicos mucho mejor para que lo podamos escuchar aquí en este formato del podcast mucho más entretenido pero bueno amigos yo me despido ahora sí nos escuchamos la próxima semana y nos escuchamos en la oscuridad tengan una excelente semana y Gracias por ver el video.